La Universidad de la Calle, la UCA. Mira, tenemos una invitada de lujo en la Universidad de la Calle que su estilo, su capacidad, su inteligencia, su belleza la ha hecho permanecer en el gusto popular durante mucho tiempo ya, a pesar de que es bien jovencita. Viene a presentarnos su nueva propuesta para la República Dominicana y el mundo y la recibimos con un aplauso a la periodista Jessica Hasbón. Ay, ay, ay. ¿Cómo voy a llenar ese intro? ¿Cómo voy a llenar ese intro? Ay, ay, ay. Lo de joven me encanta también. Va casi por ejemplo. Era uno de los rostros más bellos de la noticia. Gracias, gracias, bro. Ah, ella, perdón, perdón, perdón. Y frescos. Y que ella dice que cómo ella va a llenar todas esas palabras. O sea, ya tu trabajo está llenando todo eso. Jessica, bienvenida a la universidad. ¿Qué nos traes? Ay, ¿qué les traigo? Bueno, nosotros estrenamos ahora el 28 de septiembre un documental que venimos trabajando durante más de un año, titulado Orgullo de Quisqueya. Ok. Viajamos a cinco países, Canadá, Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos. Fuimos a Colombia, fuimos a España y terminamos rodando en Egipto. ¡En Egipto! ¡Guau! Pero haciendo que camé... ¿Qué buscaban allá? Bueno, no sé si conocen a Kathleen Martínez, la arqueológica dominicana, la primera de Latinoamérica. Sí. Y es dominicana, de aquí de Santo Domingo. Nosotros logramos esa hazaña, y digo hazaña porque la verdad que fue muy difícil poder conseguir los permisos para grabar allá. Yo no sé mañana, espero que después del estreno alguien vaya de aquí a grabar con ella, pero hasta ahora somos los únicos que hemos entrado en ese túnel que ella recién descubrió, que llega al mar Mediterráneo, y ahí es que ella descubre una ciudad bajo del mar. Correcto. Y allí pudieran estar los restos de Keopatra. Tiene 20 años buscando a Keopatra. ¿Y tú entraste ahí? Entramos hasta ahí. ¿Y se ven imágenes en este documental? Se ven imágenes. Espérate, 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 para ponerlo en contexto. O sea, tú, el documental es como dominicano en el mundo que han metido manos. Que se han destacado. Sí, son exalientes, resilientes, lo que nos caracteriza. Pero le metiste periodismo ahí, porque te metiste para allá, y hay par de detalles de eso, eso está interesante. Claro que sí. ¿Es tu primera vez que, visitando Egipto? Mi primera vez, definitivamente fue una experiencia increíble, desde que llegamos, como llegamos con un gran equipo de producción, te reciben los policías, te chequean de arriba a abajo. Eso te iba a decir, correcto. Durante toda la grabación, estábamos custodiados. Supervisados, exacto. Bajo la lupa. Era aquí, era aquí que había que grabar, no podías grabar aquí, era aquí. No relajes. Una pregunta, ¿Egipto es como en la película? La película no siempre es como que ves y tú y escuchas una musiquita y te quedas... Ya lejos, José de Dios. Increíble, una musiquita de fondo. Una pregunta más sensata, de por ti, tú estás al lado de una gran figura. Yo te voy a preguntarte, ¿de dónde surgió esta inquietud? ¿O de dónde nace? ¿En qué momento tú dices, yo quiero hacer esto? Y surge este documental. Orgullo de Quisqueya. Orgullo de Quisqueya. Bueno, ustedes saben que trabajamos en noticias, ¿verdad? Sí. Nosotros nos reportamos buenas noticias. Y si son buenas noticias, salen a lo último. Son como unos 15, 20 segundos. Y nosotros, y hablo de nosotros, mi esposo y yo, hicimos un proyecto que, no sé si lo conocen, se llamaba aquí, que ya no es valiente sobre los atletas dominicanos. Sí, 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 sin duda. Que, de hecho, viene ahora el año que viene para acompañarlos. Y de ahí se desprende esta idea que dijimos, conchale, cuánta gente está por el mundo dominicano. Valiosa. Valiosísima, que nadie las conoce. Claro. Que están haciendo una labor increíble. Él estuvo aquí con nosotros. ¿De la que está ahí, Brea? Sí, el José Ramón. Ese niño es una estrella. Y digo niño porque lo veo así como tan bien. Hace el amiguito mío. De nosotros, como tuyo. Perdón, y de ellos también. Ese es el que está en Harvard. Y te metiste ayer también en Harvard. Sí, fuimos a Harvard, grabamos con él. La historia de él es maravillosa. Él, hijo de un cantante, o sea, de un... Percusionista. Percusionista. Escasos recursos. Y él le ha abierto el camino a otros estudiantes. Y gracias a él, ahora, hay otro estudiante que se ganó una beca para ir a Harvard. Y habla, o sea, tiene un gran futuro ese chico. Se expresa de una forma increíble. Aquí lo tuvimos y todos quedamos así que también con la boca abierta. Una estrella. Y qué bueno porque estás abarcando varias áreas diferentes, varias áreas sociales. Por ejemplo, ya te fuiste a la arqueología, a la arquitectura. Pero también entonces te vas al plano educacional y motivacional. Mucha gente que ve esos dominicanos que vienen de la nada y dice, pero yo puedo ser como eso. O sea, que esto de orgullo, ¿cómo se llama? Orgullo de Quisqueño. ¿Y cuándo sale? Ahora el 28. Orgullo de Quisqueño. Pero tú vas el 27, ¿verdad? Para la premier, claro. Van todos. Vamos a todos. Yo estoy allá. El 27. Claro, el 27 de septiembre. Pero el 27. Entonces una cosa, ¿quién más sale ahí? Porque yo estoy como emocionado. ¿En Colombia? ¿En Colombia? ¿Cómo te fue en Colombia? Vicente García. Ah, sí. ¿Puedo entrevistar? No, pero espérate. Pero yo estoy emocionado. Con todo lo Grammy en la mano. No le cabía. Sí, lo amo. ¿Y en España? En España, la doctora Bernarda Jiménez, una activista social, su historia es una historia maravillosa, logró regularizar más de 52.000 dominicanos entre los que llegaron en la época de los 90. Sí. ¡Wow! La historia de Bernarda, mira, todavía me toca muchísimo esa historia porque la verdad que la doctora Bernarda, que va a estar, vienen todos, la única que no va a poder venir es la embajadora Yulissa Reynoso, que es la embajadora de Estados Unidos ante el reinado de España y Andorra, pero la historia de la doctora Bernarda Jiménez es increíble lo que hizo y lo que logró, ¿no? Ella dice en un corte que, aunque me costara la muerte, yo tenía que ponerle dignidad a la migración dominicana en su época. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y lo que ella hizo es maravilloso y obviamente tiene sus repercusiones hoy en día, ¿verdad? Claro, sin dudas, marcó la historia. Pero regularizó 62.000 dominicanos, 52.000 dominicanos en España. Jessica, tú viste muchos ejemplos de dominicanos que nos representan y son diferentes ángulos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sería eso que todos tienen en común? ¿Qué sería esa cosa que tú digas, mira, es que todos ellos tienen esto? Lo resilientes que son. La capacidad de rediseñarse y buscar la manera de salir adelante de la mejor manera posible. Yo creo que cada uno de ellos representa la esencia de lo que somos nosotros los dominicanos. Trabajadores, honestos, buscamos lo bueno dentro de todo lo malo. Y ese corazón, ese espíritu del dominicano, cada uno de ellos, de verdad que lo lleva consigo y los representa con muchísimo orgullo. Sin duda, sin duda. No, no, ahí mismo, ahí mismo. Vamos a reiterar, Orgullo de Quisqueya sale el 28. La gente podrá disfrutarlo. Jessica, además de esto, no podemos perder la oportunidad de aprovecharte. No imagínese, maña afuera. Así, hablando de todo, vimos el equipo tuyo por Haití, vimos gente en San Cristóbal. Te vi en San Cristóbal. Te debo. Sí, sí. No, no, en San Cristóbal estaba esta joven. Yo duré como 20 minutos y yo me estaba muriendo y me quería despegar de la zona. Y yo fui, salí, volví y Jessica estaba ahí con su equipo. Jessica, ¿en algún momento has sentido que tu vida corre peligro en algún trabajo periodístico? ¿Qué te digo? ¿En alguna escena difícil que tuviste que correr? Sí, 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 nosotros vivimos, mis primeras elecciones, que las cubrí en el 16, 2016, recién prácticamente llegada al país. Me tocó cubrir las elecciones en Asua. Ay, Dios mío. Y nos tocó ir a... Pero era de pasante que te mandaron para allá. De pasante. Cogé pela. De pasante. Eso, ahí fue medio, ahí fue como un shock, ¿no? Que te sacude y te dice, ok, esto no es, no es todo súper lindo cuando vamos a los barrios, todo el mundo se trata súper bien. No, aquí era como que, y no sé si fueron las del 16 o las del 12, porque pudiera estar confundida. Pero ahí sí, recuerdo que llegamos, era como, de la carretera estaba un colegio de votación. Y de lejos yo veía que sacaban a alguien como desmayado, cargado, así. Y detrás venía un hombre con un arma de estas largas, así. Yo dije, no, aquí se va a armar. Sí, Ucrania era. Y obviamente, y obviamente este cuerpo dijo, vamos para allá a ver qué es lo que está pasando. ¡Vamos para allá! Y pensé que yo iba a decir que este cuerpo salió corriendo. De hecho, yo corrí. Ella está contando y yo corrí. Pero perdón, no hay, por ejemplo, el camarógrafo o el chofer que diga, no, para allá no. Alguien que le aconseje. Alguien tiene un consejo. Hablamos una distancia, vamos a decir, qué sé yo, no soy buena medida, vamos a decir 100 metros de distancia. Que podíamos ver lo que estaba pasando y veníamos de la misma carretera. Y espero que esté correcta en la ubicación, si es padre, las casas. Y recuerdo que en la distancia estaba pasando esto y nos bajamos. Y no nos dimos cuenta que habían personas encapuchadas. Nos rompieron la cámara, te invitaron el micrófono. Y en ese momento, en ese momento es como lo que se decimos en inglés, fight or flight. O sea, hay que sobrevivir. Sí. Entonces, yo, de Jainera, al fin. Claro. Yo nada más decía, yo estoy haciendo mi trabajo, déjenme hacer mi trabajo. Oye, o no te creen capuchado. Yo estoy haciendo mi trabajo, jovencita, al fin. Hoy en día creo que no haría eso, ¿verdad? Porque tengo hijas. Que la llévesela tenga, le dice. Sí, yo digo, es suya, no hay problema. Y nos montamos en el vehículo y empezaron a tirarnos piedras. En ese momento. Pero a ti no te agregieron. No, no, no. Nos montamos en la jipeta y el chofer, que era muy bueno, de reversa, le dio con todo en la cartera. Andábamos con Héctor Abreu, que es nuestro corresponsal aún en Asua. Héctor Abreu Casado. Y recuerdo que cogí mi teléfono y llamo a mi papá. Y le digo, papá, pasó tal y tal cosa. Y a mi papá, los nervios le dieron por reírse. ¿Cómo que pasó? Vamos, Fernando. Y mi papá le da un ataque, pero era como, me imagino que era como de pánico, ¿verdad? Entonces, él en el oído, ustedes saben esas coberturas que hacemos kilométricas en S&N. Estaba tío Marino Cepete y mi mamá en el aire. Y le dicen en el oído, vamos a sacar a Jessica al aire, que le acaban de atacar. Y dice, Marino, sáquenla, sáquenla de Asua, sáquenla ya, mandémoslo al helicóptero. Y yo decía, no, yo estoy bien. Entonces, fui al aire, no habían roto la cámara, y fui al aire por Skype. Después que terminé lo de Skype, ahí en el carro, ahí sí me rajé a llorar. Y Toretto, el chofer, el Toretto. No, 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 estrella. Para hacer este tipo de trabajo, tú tienes que tener un equipo de valientes. Sí, yo estaba rodeado de hombres. No, no, espérate, pues yo soy hombre. Y yo también valo. No, no, mire, nos vemos en el canal. No, yo soy como Jessica, yo me lanzo también. A comer boca por lo menos, lo que sea. Yo estaba reportando una vez en un sitio, y bueno, después en el interrogatorio me preguntaron, la policía, ¿qué pasó? ¿Dónde te estaba cuando el primer disparo? Yo le dije, no, yo estaba ahí, en frente al lugar de los hechos. Y en el segundo, y yo, ¿y hubo un segundo? Ápolo, 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 Ápolo de aquí. Ah, que sea un segundo, yo te entero. ¿Dónde me paro? Jessica. No, no, espérate, espérate, tengo una. Cuidado. Yo, porque está aquí, hay que aprovecharla. Cuidado, cuidado. Se dio en estos días una situación. Ay, sí. Rosa, en la entrevista iba bien. No, pero una situación. Es por eso que lo que dicen. No, que dicen que se dio... Que tú eres el bochinchero del mañanero. No, se dio una situación con los amigos de Cachicho. ¿Oh, sí? Que CNN, si mal recuerdo, aclaró que no fue un error tuyo, que había sido un error de edición. Sin embargo, nosotros comentábamos aquí que hasta ese momento no habíamos visto una disculpa por parte de Cachicha. Yo quiero saber cuál es tu parecer con relación a esa situación que se dio. Wow. ¿Para qué hablar de eso? Pero repóndale si yo. Sí, pues salí de él. Bueno, ¿qué te digo? Bueno, estamos en proceso. Vamos a ver. ¿En proceso? Estamos en proceso de evaluar. O sea, imagínate. Mira, yo tengo 15 años viviendo en este país. Es la primera vez que me veo envuelta en algo así. Sí. Eso... Lo que pasó con CNN pasó... Ellos se disculparon. Ellos explicaron. Ellos explicaron. Y explicaron lo que pasó. Sí, exacto. Y yo no tenía más nada que agregar. Simplemente dije, este error no tuvo nada que ver conmigo porque no tuvo nada que ver conmigo. Yo sé que en las redes sociales la gente se monta de una vez. Repite, repite. Y vaya, no les voy a decir que fue fácil para mí porque fue la primera vez que me encontré en una situación así. Y mi papá me dijo una cosa así como que, welcome to the big leagues. And I'm like... ¿Es verdad? No, sí. Para entrar a los big leagues hay que estar... Sí, sí. Prefiero no... O sea, no quiero sonar de esa manera. No me interesa. Para ponerlo en contexto, porque hay mucha gente que no sabe lo que pasó. Me gustaría si alguno de los muchachos pudiera explicar lo que salió. Que ya la cadena, de manera responsable, admitió que no fue un error de la periodista, sino de manera interna y lo corrigieron. Imagino que hicieron sus ajustes. ¿Qué fue lo que pasó en sí? Porque todo el mundo habla del error, pero ¿qué fue lo que salió, José? Yo creo que fue un tema relacionado al río, ¿cierto? Sí. Una información... A la ubicación, ¿no? A la ubicación, que entonces el video tuvo un error de edición, pero en Cachicha lo tomaron y lo subieron. Es que yo lo recuerdo bien, ¿qué fue lo que usted dijo? No, yo no. Es que yo nunca hablé. Eso fue un escrito digital para la página de CNN en español, que está bajo mi autoría. Claro. En CNN hay procesos de corrección. Hay tres niveles que pasan. Sí, sí, tres levels. Y en algún nivel por ahí, en publicación, pues cambiaron la ubicación de donde nace el río Masacre. Por eso fue el lío aquí. Porque es que nosotros estamos... Pero hasta amenazas por eso. O sea, dentro de todo yo decía, ¿pero qué está pasando? Es que en las redes sociales muchas personas con desconocimiento, que quieren ser parte de una ola, se montan. Terrible. Todavía la cadena aclara. Dicen, no fue ella. Sí. Sí, pero ya te dijeron que no fue ella. Y los que se encasillaron en cuanto a esto fue Cachicha. Claro, porque... Que no lo entiendo, no entiendo. O sea, ellos estaban empecinados en culpar a Jessica Hasbun. Porque en el caso del público... Hay que hablar claro, hermano. Hay que hablar claro. Eso es, ¿verdad? En el caso del público... Y ya teniendo la aclaración de CNN, ellos obviaban eso. O sea, CNN dijo que no y ellos decían que sí. No sé cuál era el interés de ellos. Sí. Y después subieron como un... Una encuesta. Ajá. Sí. Suélteme, suélteme. CNN versus Cachicha. Ah, exacto. Sí, suélteme, suélteme. Pero no... No, no es la cosa que no la... Qué bueno que todo fue aclarado, Jessica, y que ya pasamos de esa situación y ahí está la aclaratoria. Lo importante es que tu trabajo siga hablando por ti, tu trayectoria. Y este documental que vamos a ver a partir del 27 en el preestreno, en el Premiere, y el 28 ya estará disponible. ¿Dónde lo podemos ver entonces? En todos los cines de Caribe en cinemas. Ah, tenía que decir. Ah, claro. Oh, wow. Un gran aliado. Sumaya, una gran aliada. Yo le fui a enseñar este proyecto en sus inicios. Me dijo, eso es un palo, hay que hacerlo. Y cuenta con nuestro apoyo. ¿Y qué tiempo de duración tiene? 90 minutos. Bueno, bien. 90 minutos, nueve personalidades. Obviamente tenemos mucho material, o sea que tenemos un proyecto también bajo la manga. Ah, la parte 2. Como una segunda parte. Lo que no viste de Quisqueya, de Quisqueya no Valiente. Quisqueya no Valiente, versión urbana, y entonces ya va a contratar a José Mato. No, bueno, puede ser. Ah, velo ahí. Increíble, madre. Está peor que yo. No caigas en la rastrería, Jessica. Está peor que yo. Jessica, una pregunta importante, ya que estás aquí. ¿Te gusta el dembow, verano? Sí, a mí me gusta todo un poco. Escuchaste a la nueva del Yeezy. Llévala al palo. O la nueva del Alfa, que está terrible. Señora, señora. Es una per... Déjala ya, ya. Jessica, vamos a blindarte. Te sacamos. Gracias por estar aquí. No la hagan perder tiempo con esas querosidades. Claro que no. Señores, ya. La porta. Compórtense. Jessica, que está aquí. Yo le dije que era un show bonito. Jessica, te vamos a despedir con un aplauso. Claro que sí. Gracias. Jessica, ¿dónde te podemos ver entonces esta noche, al mediodía? ¿Cómo es que tú...? Bueno, yo estoy todos los días en S&N a las 2 de la tarde, en CNN. ¿Ah, pero eres tú la de S&N? Ah, pero espera. Pero ella es la dueña de Propordio, hombre. Pero, señores, ¿por qué no me dijeron eso? Ay, sí. ¿Eh? Tú me vas a empezar a ver noticias. Porque en S&N, mi amor, todas las mujeres de ahí son bellas. Olvídate de esa baixa. No, pero Jessica es la más bella. No, y Jessica es la más bella. La demás... Ay, ay, ay. Sí, la queremos a todos, pero... Pero Jessica es la más bella. Porque estoy aquí. No, por favor. Me imagino que Gina es la más bella. Me la dice a los mismos. Ah, sí le dijo a los mismos. No, lo que pasa es que usted era dueña. No sé si usted está enterando. Su papá. Su papá. Su papá. Su papá. Jessica Azul en la Universidad de la Calle. Las clases de hoy están buenas. Y estas son las materias que vienen a continuación.